¿Qué tal, mi gente? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Gordi y la Flaca. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros, señores. Hoy nos hemos despertado. Yo conto esta emoción porque tengo mi corazón en mi cara. Estamos ya a punto de las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos. Perdón, perdón, ¿qué pasó? Que estamos a punto de las elecciones presidenciales de la votación para... Mejor no vayas a votar. Voté hace rato, ya yo voté. No, tú me dijiste que no habías votado. Ah, porque te tengo que decir así, porque tú te atormentas mucho, tú estás muy atormentado. Espero que fuera el hombre que se le cayó los boletos, que vive en un camión en la ciudad de Miami, dice que todos los boletos se le cayeron por la parte de atrás y lo votaron de su trabajo. ¿Qué pasó? Ayer, uno de las personas que llevaba boletos, creo que fue ayer o antier, Boletos con concierto. De gente que habían votado, todos los boletos se le cayeron o los dejó caer de un camión en la parte de atrás y se perdieron en la calle. Ah, espérate, espérate. Absente y ballets. Me dicen que eran cerca, él le fue a recoger el precinto de donde estaba Lili en el área donde ella vive. Se perdió mi boleta, no importa, no importa, estamos con Dios, estamos con Dios. ¿Tú sabes qué? Yo no lo puedo creer que Tecachi 69 está en la cárcel ahora y no lo van a dejar salir por muchísimo tiempo. Por él no preocuparse de que estaba en probación y hacer las cosas que hizo. Yo no lo puedo creer porque es un muchacho que ha estado en este programa, es simpático, aquí se ha portado muy bien con nosotros. Y de verdad que esto es increíble que vaya a pasar. Ok, ha protagonizado un altercado, señores, en una discoteca en la ciudad de Nueva York, por lo que fue sacado del lugar. ¿Y el rapero? Hoy el rapero tenía programado una cita en corte tras haber dado positivo por consumo de marihuana y otras sustancias prohibidas y el juez lo dejó encarcelado. Vamos a pasar con Yelena. Bueno, Raúl, además señores, además también dicen que no se podía tener muchos tatuajes ni piercings, que era parte de lo que él decía, por favor, no tatuajes, no piercings, y tampoco podían tener el pelo corto y deberían ser extremadamente bellas. O sea, que esta es una persona que era la que organizaba la fiesta, un party plan, no sabemos si es verdad o si lo está inventando, pero... Ponte, Ponte, Lili, a pensar en esto, esto, olvídate. Y tú estás en 141 libras, es lo mejor que te puede haber pasado porque, mira, no formaste parte de esas fiestas. Bueno, sí es verdad, al final dicen que hay tantas grabaciones que yo me imagino cuando vaya a la corte, a lo mejor esta persona le dice, oye, no, no era lo que tú dijiste, no lo sabemos, mi gente, pero todo eso está pasando en el día de hoy. Y son nuevas alegaciones que siguen saliendo. Todas estas barbaridades que uno no se imaginaba y que hasta hace unos meses atrás uno veía a este hombre y lo respetaba y decía, oh, ¿quién es él? Ese es el hombre más fuerte que existe en el mundo de la música. Ahora, cuando salen tantas personas a la misma vez, Raúl, obviamente que algo fuerte tiene que haber porque uno también se pregunta, ¿cómo nadie salió a hablar antes? Siempre es la pregunta que uno se hace y al final te das cuenta que los seres humanos salimos adelante cuando nos vemos apoyados. O sea, cuando tú puedes, Raúl, y con un grupo de gente decir, efectivamente también me pasó esto, pero la gente cuando está sola en medio de una batalla así que le ha pasado, Raúl, ya ves, se han quedado callados, han sufrido en silencio. Y bueno, ahora llegará el momento de que la ley de este país decida qué va a pasar. Esto, Lili, es peor que lo que está toda la gente que está en la calle, ha sido a todos los problemas que tiene PIDIL. Lo sé. Bueno, hace unos días, señores, le contamos sobre una demanda millonaria que tenía Cristian Nodal por incumplimiento de contrato. Aquí se dijo. Vamos a decirle una cosa, porque yo me peleo con los productores aquí siempre. Le digo, señores, todos los artistas le meten demandas todos los días por este problema. Nos pusimos a investigar más allá sobre esta demanda y parece que Cristian Nodal tiene otra versión, Tania Charri, todo esto. Gracias, Tania. Se sigue presentando y este fin de semana creo que llega aquí a la ciudad de Miami. Sí, y ahora vas a los Latin Grammys. Y en dos semanas a los Latin Grammys. Vamos a una pausa, mi gente bella, pero regresamos en solamente un minuto con más del gordo y la flaca. Bueno, ahí lo tienen, señores. Raúl, ¿qué te puedo decir? No está seguro lo que le gusta. Sí, pero Oscar de la Hoya, ¿de qué estaba disfrazado? No, Oscar de la Hoya está disfrazado, le gusta llamar la atención y él se divierte. Un influencer. Mandamos besos, besos. Oigan, varios medios reportan, señores, que las autoridades arrestaron y están tratando de conectar. ¿Qué es exactamente lo que pasó? ¿Se había hablado de suicidio al principio, después dijeron que no? No, por lo menos la policía lo encontró. Pero la policía, ya una persona de interés, vamos a ver qué pasa. Las canciones del cantante mexicano Oscar Maydón siguen sonando cada vez más y su música se sigue posicionando en los primeros lugares del gusto de la gente. Pero la música, señores, no es la única pasión de Oscar y ya verán qué hace que este joven sea diferente a otros cantantes de su mismo género musical. Bueno, hay público para todo, Raúl. Claro que sí. Hay gente que le encantan los corridos, hay otros que dicen que no, que es demasiado controversial, hay otros que dicen que tienen que vetarlos. ¿Qué les puedo decir? Mira, cuando tú dices que hay público para todo, en el momento que la música o de música llenan los conciertos, y siguen llenando los conciertos, y Alejandro Fernández, lo que vimos de él en la plaza, entonces, como tú dices, público para todo el mundo y la gente está yendo a los conciertos. Vámonos a una... ¿Te acuerdas cuando...? Espérate, un momento. ¿Te acuerdas cuando hace unos años atrás tenían que unirse tres? Que unir como tres o cuatro artistas. Ahora los artistas, los cantantes van y llenan los lugares solos, y la gente está loca por oírlos cantar. Raúl, canta, canta, Raúl. No, claro. Vamos a una pausa. O sea, ya volvemos con más del gordo. Y la flaca. La flaca. La espera terminó, y aquí en Exclusiva le mostramos quién es el nuevo marido de Ninel Conde. Ya lo habíamos presentado en la playa una vez, pero no se le vería muy bien la cara. Bueno, tenía la máscara puesta, Raúl, y entonces todo el mundo decía, esto es un misterio. Además, señores, Santa Fe Clan escapa milagrosamente de la muerte, y les tenemos todas las imágenes. Veamos. Molina, está vestida como para una fiesta. ¡Ah, qué no se llama eso, Raúl! Va como para un bautizo, algo así. ¿Cómo? Con ese vestido va para un bautizo, un sábado, algo así. Ok. Gracias. Bueno, señores. Bueno, señores, dicen que Madonna está obsesionada con el actor cubano, Alberto Guerra, con quien se le ha visto en múltiples ocasiones, así que me puse a investigar porque yo tengo que averiguar esto yo personalmente, y aquí les cuento. Me encanta, Surya, que diga, este hombre es mío, pero espérate, espérate, pero yo entiendo a Madonna, porque de verdad que él tiene algo que ya... Raúl, igual que a Ninel Gómez. Al final lo tienes que mirar, que como ella lo destaca, o sea, como lo ha ayudado, como lo ha apoyado. Claro que sí. Sí, a lo mejor le recuerda a sus años. Y él ha estado bien apoyado ahora, se vio, en la foto. Bueno, los años con Carlos León. Una pausa, por favor, necesito un tiro. ¿Te gusta el tiro este? Mira a ver, mira a ver. A los ojos. ¡Eh, Raúl! Llegó Roberto. Acaba de ir Clarisa al bautizo que estaba diciendo Raúl. El bautizo. No, pero los bautizos son los sábados. ¡Eh, ahí, ahí! Ya dijiste, digo, Clarisa... Yo ya he visto un bautizo los martes. ¿Cómo estás, Lili? Muy bien. Hola, Raúl. Oiga, vamos a hablar de farándula deportiva porque les cuento que muy pronto habrá un... Me está diciendo cállate. ¡Vamos! No te han dicho cállate, te han dicho cállate. Me dijo, me dijo. Tengo pruebas, tengo pruebas. Gracias, Roberto. Oigan, mi gente, reaparece en Gustavo Ángel y hablamos con él, señores, sobre todos los planes de cerrar la carrera de los temerarios con una extensa gira. Mira que hacía tiempo que no habláramos de él. Hace años. También hablamos con su esposa Priscila y a pesar de que le han insistido mucho para que regrese, miren ustedes lo que respondió. Bueno, ahí lo tiene, los esperamos. Me encanta, Raúl. Y Priscila tan bella, la verdad. Los temerarios y también Priscila. Y también Priscila. Así es, felicidades a los dos. Vámonos a una pequeña pausa. Ya volvemos. Sí, muy pequeña. ¿Has dado de mí? Sí, no, la pausa. Ah, la pausa es pequeña. Me da una alegría enorme lo que ha sucedido en el Noticiero Univisión, de verdad, porque es triste que Jorge Ramos está, pero Ilia Calderón se queda. También por tantos años lo tuvimos de Jorge Raúl y, bueno, qué gran oportunidad también que represente a las mujeres en esa ardua labor que hace cada noche. Y esta noche en el Noticiero Univisión, entrevista en exclusiva, ha sido muy interesante. Muy interesante, Raúl, y sobre todo que fue hace 30, 35 años atrás cuando todo esto sucedió. Hoy en el Noticiero Univisión. De esta noche. Y también recuerden ver mucho más del show sin editar, de este, del gordo y la flaca, en nuestro canal de YouTube que pueden entrar gratuitamente. Bueno, solo tienen que escanear en este momento el código que está apareciendo en pantalla, es el código QR, para ir a nuestro canal de El Gordo y la Flaca en YouTube, es completamente gratis. Me encanta. Solo tienen que suscribirse y hemos logrado una cifra. Y es gratis. Estamos llegando al medio millón, chicos. Estamos ahí. ¡Epa! Y acabamos de empezar, así es que gracias a ti a ustedes. Gracias. Gracias por apoyarnos y por vernos ahí sin editar. Bueno, yo trato ahora de portarme bien porque no están editando. Sí, Leili. Portate bien que no están editando. Bueno. Gracias por acompañarnos. Felicidades, todo lo mejor. Más que merecido en Noticiero Univisión. Vamos ahora con Primer Impacto.